Buenas gente programadora y hermosa. Este es un vídeo para enseñarles cómo ejecutar un servidor de php sin necesidad de apache solamente teniendo un sistema operativo linux y tener instalado php. Primero lo que vamos a hacer es abrir nuestra terminal y verificar si tenemos instalado php. Para ello ejecutamos el siguiente comando php-version y aquí pueden ver que yo tengo la versión 8.1 entonces si tengo mi versión de php actualizada. Para lo siguiente vamos a crear una carpeta y esto puede ser cualquier nombre vamos a llamarlo prueba. En ella vamos a crear un documento vacío llamado index.php y otro llamado documento.php. En ambas vamos a modificarlo con un editor de texto de preferencia. Esperamos que abra y en index.php vamos a decir hola mundo desde index. Guardamos y en el siguiente documento lo modificamos igualmente pero aquí vamos a poner esto es un documento php y guardamos también una vez tengamos todo esto vamos a dirigirnos en nuestra carpeta le damos clic derecho abrir en una terminal cuando se nos abra la terminal podemos ejecutar esta sentencia ok antes de darle enter quiero explicarle lo que hace esta sentencia esta sentencia lo que hace es ejecutar php un servidor desde esta ruta para los que no sepan esta ruta hace referencia a mi computadora quiere decir a lo que estoy haciendo aquí mismo y este de 2.5 mil quiere decir el puerto entonces vamos a dirigirnos a nuestro navegador pero antes vamos a cerrar esto y ejecutamos y bueno amigos ya está ejecutándose el servidor de php para verificar vamos al localhost puerto 5000 y efectivamente aquí tenemos el hola mundo desde index aquí tenemos este es el que se está ejecutando hola mundo desde index pero queremos ejecutar también hola mundo el documento punto php para ello entramos en la ruta y ponemos documento punto php este es un documento punto php y es básicamente lo que dice esto si modificamos aquí y ponemos una sentencia php y decimos eco vamos a decir no es igual a 10 y imprimimos no si guardamos y vamos a nuestro navegador nos imprime el número 10 que era lo que está aquí dentro de la variable y nada chicos eso ha sido todo espero les haya gustado esta es una forma básica para ejecutar php sin necesidad de tener instalado lo que sería apache simplemente instalan php y ya podrían correr de esta forma su servidor con php muchas gracias adiós 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 adiós